Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. ...publicó que el empresario teatral Gerardo Quiroz es el verdadero padre de este joven futbolista que usted está viendo, Kevin Zapata Goodhouse, de 22 años y quien juega en el equipo de fútbol atlante. Según esta publicación, Carla Goodhouse, madre del joven, recibió una fuerte suma de dinero para hacer desaparecer de la vida de Gerardo junto con el bebé. Esta mañana el productor habló con Gustavo Adolfo Infante en reporte Última Palabra acerca de este asunto y escuche de verdad la reacción de Gerardo Quiroz. Está muy bueno. Hay que reconocer, se parece mucho, yo quiero comentarte brevemente, que Carla y tu servidor fuimos novios, fue mi primera novia formal entre los 19 y los 13 años de edad. Yo dejé de verla en aquel entonces, y bueno, ahora la sorpresa, pero aquí lo importante, hermano, es que sí se parece mucho. Sí, mucho. Que sí siento que pueda ser mi hijo, pero que yo tengo que guardar total respeto al padre que lo crió. Que este es Garzapata, ¿no? Un productor. Esto incluso para mí es una buena noticia, que exista. Lo único que lamento es que me haya enterado tan tarde. Y bueno, ya lo voy a afrontar con toda valentía. Efectivamente lo voy a hacer de manera privada, amigo. Claro, por supuesto. Ya lo dijiste, jamás he estado cerca de un escándalo ni me interesa. Gerardo Quiroz, para dejar las cosas claras, aquí en esta revista dice también que hubo un contrato, porque tu papá es abogado, maestro de la UNAM, entonces se firmó un contrato para que ella nunca se presentara y nunca dijese la verdad. ¿Existe ese contrato? ¿Le ofreciste? ¿Cómo crees, amigo? Mis papás se están riendo de eso. Pero ¿de dónde? Además de que un documento así no puede existir. Bueno, si existiera ese documento, pues la madre lo mostraría, ¿no? Yo ya no voy a seguir hablando de este tema. Gustavo es mi amigo y por eso, con mucho gusto, antes que nadie, a él le doy, no mi versión, la realidad. Esa es la versión. Esta relación con Nora fue más de un año después de la que tuve con mi primera novia. Y Nora lo sabía. Ahí mezclan las fechas como para hacerme quedar mal que fue al mismo tiempo y que fue algo oculto. No, no fue oculto. Ni fue ninguna novia pasajera. Fue una novia en serio de casi un año. No me hace a mí ni mala persona el que no hayan permanecido las relaciones. Claro. Ni tampoco me tienen por qué criminalizar por tener un hijo que yo no sabía. Y les reitero, si este muchacho es mi hijo, qué gran noticia me están dando y voy a tratar de recuperar ese tiempo con amor y con un sentido humano lo más pronto posible, si su familia me lo pertenece. Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!